Nuestros ancestros prehispánicos tenían distintos rituales donde se asentaba que un niño era ya un adulto, y los cuales variaban de tribu en tribu. El pueblo Cherokee, dentro de sus rituales, tenía uno muy especial, el cual no solo validaba que un niño era ya un adulto, sino que además le dejaba una enseñanza de por vida. Puedes hablarles un poco de ello. Es por eso que Yorokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el ritual Cherokee del paso de un niño a un adulto, el padre junto a ti. El pueblo Cherokee tenían un ritual muy especial a través del cual los niños pasaban a ser adultos. Esto dependiendo de la tribu se daba a los 12 o 13 años de edad. Una de las cosas que sorprendió a los primeros observadores europeos de la vida cotidiana de los nativos americanos fue la forma en la que se castigaba a los niños. A diferencia de los niños europeos, los niños nativoamericanos rara vez eran golpeados o azotados cuando desobedecían. El castigo generalmente involucraba burlas y vergüenza frente al resto de la tribu. Al mismo tiempo, los niños que obedecían eran elogiados y honrados frente a la tribu. La transición de niño a adulto generalmente estaba claramente definida en las tribus nativoamericanas. El niño pasaba por una ceremonia de iniciación, a la cual después de esta se le consideraba un adulto y se esperaba que actuara como tal a partir de ese día. Las ceremonias variaban entre las distintas tribus y por lo general eran también distintas para niños y niñas. Una clase de ceremonia se llamaba búsqueda de visión. Durante esta, el niño se iría solo al desierto. Se quedaba ahí sin comer ni dormir hasta que tenía una visión. La visión le proporcionaba al niño, ahora adulto, un espíritu guardián, el cual serviría de guía para la nueva vida adulta del niño. Otro de estos rituales era cuando el niño comenzaba su adolescencia. Su padre lo llevaba al bosque, le vendaba los ojos y se retiraba, dejándolo solo. El joven tenía la obligación de sentarse en un tronco toda la noche, en la cual no se permitía quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillaran de nuevo al amanecer. Él no podía pedir auxilio a nadie, pero una vez que sobreviviese a esa noche ya era considerado un hombre. Esta era una experiencia muy personal. El joven tenía prohibido comentar o albar de la misma con los demás jóvenes. Durante esa noche, como es natural, el joven se sentía aterrorizado, pues escuchaba toda clase de ruidos de animales que rondaban, tales como lobos que ahoyaban, gatos montes que merodeaban, incluso hasta alguna persona malintencionada que quisiera hacerle daño. Durante esa noche, el joven escuchaba el viento soplar y la hierba crujir, pero no obstante debía permanecer sentado sin moverse en aquel tronco y además sin quitarse la venda, ya que esa era la única manera en que podía llegar a ser considerado un hombre ante los ancianos de la tribu. Finalmente, después de aquella horrible y estresante noche, aparecía el sol y finalmente el niño se quitaba la venda, tan solo para descubrir que su padre siempre estuvo sentado junto a él. Su padre no se había separado de su lado ni siquiera un instante, velando durante toda la noche en silencio, listo para proteger a su hijo de cualquier peligro sin que él se diera cuenta. Esta pequeña historia de la tradición Cherokee en la que un joven se convirtió en adulto, además de su contenido cultural, tenía un mensaje más profundo, y este era que no importa cómo nos sintiéramos, nunca estaríamos solos. Pues aún cuando no pudiéramos verlo, en medio de la oscuridad y las tormentas de la vida, junto a nosotros, habría una fuerza superior velando siempre por nosotros, cuidándonos, protegiéndonos de los peligros que nos acechan, ya sea que le llamemos dioses, ángeles, guardianes o padre celestial. El pueblo Cherokee así lo creía y aún lo hace. Por ello, cuando vengan los problemas y las sombras nos envuelvan, lo único que tenemos que hacer es confiar totalmente. Pues aún cuando no podamos verlo, en medio de la oscuridad de la vida, y según el pueblo Cherokee, el gran espíritu está velando por nosotros, sentado ahí, junto a ti. Gracias. Gracias. Gracias.